Sí, se me terminó el contrato con Arsenal el 30 de junio y decidí no renovar. Ya hace unos meses estoy sin jugar, sin actividad. Por cuestiones personales, unas decisiones dentro de Arsenal, me llegaron a que yo no pueda renovar. Así que nada, la dirigencia decidió apartarme del grupo, no tener competencia. Así que estoy así hace cuatro meses y ahora el 30 de junio voy a poder arreglar con cualquier otro club. Ahora hay que tener paciencia, ya la tuve cuatro meses, que fueron durísimos. Así que nada, hay que esperar qué club viene a buscarme, tomar decisiones. Y el club que venga, que sea para lo mejor y que pueda tener continuidad. ¿Quién te ayudó a llevar ese momento de cuatro meses parado? Porque decías hace un ratito, ansiedades para el deportista y el futbolista en particular. Entrenar, entrenar, entrenar y no tener la competencia que es el estímulo principal que tienen. Sin duda que es difícil. ¿Cómo lo llevaste adelante? ¿Quién te ayudó? Sobre todo desde lo mental, de lo psicológico, ese acompañamiento tan importante en ese momento donde ves que te preparás y en definitiva no haber partido el fin de semana. Sí, nada, bueno, primero tuve que tomar una decisión ahí entre mis seres queridos, mi familia. Después, bueno, tuve esos cuatro meses, nada, mal, tirado abajo sin, como se dice, sin... ¿Sin ganas? Sí, sin ganas. Y bueno, tenía que sacar las ganas porque tenía que entrenar y esperando al club que quiera venir por mí. Pero bueno, se hizo largo y bueno, nada, viste, mi familia y mis seres queridos, como te digo, me ayudaron muchísimo de la cabeza porque al no jugar a mí, como dijiste vos, me agarraba ansiedad. Yo estoy acostumbrado a estar siempre, a concentrar, como te digo, a jugar y después ver los partidos y me da muchísimas ganas de estar ahí. Así que nada, bueno, tuve que pasar por ese proceso que fue muy duro, pero bueno, ojalá que ahora venga lo más lindo.